Un motociclista desobedeció la orden de detenerse en un control de carretera que se realizó durante la tarde del domingo en la costanera sur. Producto de esto, terminó atropellando a un oficial de tránsito que fue identificado como Jovet Cerdas Martínez, quien labora en la delegación de Palmar Norte en Osa. El oficial fue trasladado hasta el hospital Tomás Casas para su atención en una condición delicada. Cerdas Martínez, según el reporte en Poder de SN Sur Noticias de Canal 14, presenta una fractura en la tibia, producto del fuerte impacto. El conductor de la motocicleta la dejó abandonada y huyó a pie, pero el despliegue de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito hicieron que fuera capturado minutos después. Este caso quedó bajo investigación. Se conoció que el oficial necesitará una cirugía tras la fractura sufrida. Este caso se une a la agresión que sufrió otro oficial de tránsito el martes anterior con una piedra en un caso que comenzó con una desobediencia de un conductor de motocicleta en Ciudad Cortés.